El adiestramiento del canino dura tres meses, incluyendo la capacitación de su manejador. Faltando 45 días para que termine el adiestramiento, se vienen a capacitar los manejadores y empiezan a trabajar con sus futuros perros. Estamos en el municipio de Tecama, Estado de México, en las instalaciones de la Escuela Canina. Aquí es donde se adiestra y se capacita al personal y a las unidades caninas para la detección de productos regulados por la Secretaría de Agricultura, en puertos, aeropuertos y fronteras. Las cualidades que nosotros buscamos en los caninos principalmente es que sean perros amigables, que sean juguetones y que sean golosos, que tengan mucha atracción por el alimento y por el juego, porque en base a esto es como se entrenan a los perros. Todos tienen la misma capacidad olfativa, pero nosotros buscamos perros que sean amigables para el pasajero, que son perros que no van a causar miedo o que los van a relacionar con otro tipo de detecciones, como podría ser dinero o drogas. Entonces buscamos perros que sean labrador, cruzas de labradón o de golden retriever, pero también tenemos nosotros perros pastores. Tenemos pastor belga, pastor holandés, pastor alemán. Tenemos un siberian husky y tenemos muchísimos perros que son criollos rescatados de alberto. Esta perrita viene porque alguna persona la golpeó, no sé si fue con un machete o con una piedra, un palo, y del golpe la perrita pues perdió el ojo. Viene del área de Pachuca y la perrita tiene dos años de vida. Cuando nosotros la rescatamos, la perra todavía presentaba el ojo, pero ya no era funcional. Entonces no sabemos si fue por un golpe o la atropellaron. Aquí se nucleó el ojo y a pesar de esta deficiencia, pues la perra es funcional para nosotros, porque lo que estamos buscando es el olfato, no tanto la vista. Pues a la perrita se le da otra oportunidad de vida y da servicio a México en la detección de productos regulados. Ha sido un perro excepcional, de hecho es un perro ya operativo. Ya es un perro que estuvo trabajando en Tijuana. En Chiapas también estuvo ya en operación en frontera. Acaba de reincorporarse aquí a la escuela canina porque el manejador ya no pudo continuar con el trabajo. Entonces nos lo regresaron y pues aquí lo tenemos a punto de otra vez regresar a la operación en el aeropuerto de la Ciudad de México. Dentro de los mismos pasajeros, con los mismos pasajeros, el perro va a estar olfateando maletas, 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 para encontrar para lo que fue entrenado. Ahí se va a divertir mucho el perro, para él es juego. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.